¿Cómo amamantar a un bebé en una bandolera? Os voy a enseñar cómo amamantar a un bebé en una bandolera. Primero, cojo al peque, con la mano que está libre, voy a pasar debajo de la tela y voy a pasar los pies, subo la tela, lo voy a poner en una postura correcta y ahora voy a bajar hasta que se quede a la altura del pezón. Así. Con la cola de la bandolera, si tenemos un poco de vergüenza a la hora de dar la teta, podemos esconder. Si no, no. Podemos también poner al bebé en cuna, pasando las dos piernas en la hamaco. Así. 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 Así.